hola amigos qué tal cómo estáis aquí estamos de nuevo en otro vídeo voy a poner por aquí no sé ni dónde voy a poner ya bueno os traigo hoy una noticia que ha saltado ha saltado la noticia hoy esta sorpresón en las gaunas bueno os voy a hablar de slimbook ya sabéis esta marca de ensambladores de de pc portátiles mini pc etcétera slimbook marca española con sede en valencia que tiene la característica de que es una marca que está enfocada a que sus aparatos funcionen al mil por mil en genio linux es una marca que apoya software libre es una marca que está muy ligada al software libre de plasma etcétera etcétera genio linux en general y bueno hoy en su twitter acaban ahora voy a echar para acá una mejilla perdóname hoy en su twitter acaban de ahí están arrastrando una mesa al lado no hacerle caso hoy en su twitter acaban de lanzar el bombazo damas y caballeros ha llegado el nuevo on no necesitas nada más para ocio o trabajo común con una cpu muy por encima de sus competidores con la posibilidad de tres monitores amplia ampliable con dos discos e infinidad de puertos este el nuevo es limbo guan el nuevo es limbo guan ojo cuidado y nos sueltan bueno yo hay que aquí aquí comentado ya perdón diciendo madre mía que chulada habéis echado toda la carne en el asador y me contestan a ellos como yo evidentemente me compré un es limbo guan gracias igual tendrías que compararlo pararlo con el que tienes ahora a ver y con la que tienes ahora a ver qué tal digo te estoy les contesto te estoy hablando desde mi on el limbo guan confedora a rendimiento excelente parece que esta distro le viene comadilla al dedo la que mejor le va de todas las que he probado y le mando les mando una captura a la gente es limbo para que vean que es verdad de que estaba twitter respondiendo al tuit desde mi limbo guan y en fedora aquí con caubir iniciado etcétera pero yo quiero detenerme si me permitís en la captura que han dejado para soltar el bombazo este nuevo es limbo guan viene con amd raisin amd raisin 7 4800 h ojo cuidado este es el raisin que pone la serie esta h la que ponen en los portátiles y en los equipos estos pequeñitos son mini pc núcleos de rendimiento completo 8 cores 8 núcleos y máxima y multitarea de máxima eficiencia 16 hilos ojo cuidado voy a tomar una captura así ya me va luego 8 núcleos 16 hilos yo llevo mucho tiempo queriendo probar un un raisin siempre toda mi vida estado con intel hace ya muchísimo tiempo cuando yo empezaba tuve no amd muy triste con un solo núcleo no estoy hablando de cuando yo no llevaba gorra y nada pero bueno los nuevos raíces ya sabéis que lo están petando y la nueva gráfica y las gráficas integradas a los raíces están también y aquí tienen una comparativa del de este 4800 de este raisin 7 4800 h en comparación por ejemplo con el i7 1165 gt de la intel no se quedan 55,13 por ciento este un 100 por ciento y el nuevo apple m1 un 42,6 aquí te pones la fuente donde está todo hecho todas estas pruebas y todo el tema el aspecto mola en principio mola así blanquito el botón cico y dos puertos pero vamos a verlo completo en la página web de slimbo aquí estamos si nos vamos a productos vemos que ya simplemente en compactos nos ponen one y cero clicamos en on que ya estamos en one y aquí tenemos aquí tenemos toda la información referente a este nuevo es limbo one antes de nada ya sabéis que yo tengo el limbo one v3 el último que han hecho con intel el mío es este concretamente el 785 665 una gráfica integrada hd 600 intel hd 620 una resolución de 4k 16 gigas de ram ss 250 gigas nvm 1.2 y la wifi 72 aquí puse la más alta pero la 72 y pico porque no sabía en el momento pero bueno se lo podemos comprobar ahora mismo por aquí que es el mi equipo y no quiero desmerecer ninguna otra distribución que eso que quede claro vamos a tirar los neofits pero de todas las distribuciones que he probado en este equipito en este limbo one el último con intel el v3 es la que mejor se me ve fedora fedora aquí va de muerte de hecho todos los vídeos lo grabo aquí en los directos para youtube y todo eso lo hago aquí en el limbo one y aquí tenéis fedora 34 con el último carnet se ha actualizado de 5 12 6 y bueno tenéis el intel i7 85 75 u 8 núcleos 4 y 4 y bueno en una la la 620 y los 16 gigas de ram y este es mi slim book con intel el v3 el último que se vendía con intel aquí ya lo comentaba yo hace hace tiempo hice el vídeo del unboxing donde lo mostraba totalmente esto fue el 1 de marzo del 2020 hace ya más de un año dejaré el vídeo abajo aunque ya no se vende pero dejaré no se vende evidentemente habéis visto que ya no está en su página pero dejaré el vídeo también abajo por si tenéis curiosidad para que veáis el unboxing y todos los puertos y todo lo que traía por si lo queréis comparar con este de md bueno vámonos a la web de slim book ensamblador español sede en valencia una gente muy comprometida con el software libre con genio linux buen soporte todo aquí en españa y bueno él es precioso es precioso lo que es y aquí tenemos una previa una presentación digamos el único ordenador de escritorio que necesites en tu casa bienvenida revolución y ojo que yo me estoy pensando porque yo tengo dos torres que para lo que yo hago que yo no juego y ni yo edito vídeos ni una cosa ni gráficos de estos que mueven cantidades ingentes de gigas en vídeos en imágenes de raw esto lo otro para lo que yo hago que es esto youtube 4 audios 4 vídeos y multimedia estoy pensando que esto que yo voy a eliminar a vender mis torres grandes que son antiguas también también os digo y simplemente esto tengo mi v3 con intel que me tendrá que durar muchísimos años y si el día de mañana quisiera renovar pc y vender los viejos por ejemplo no irme por una torre porque yo no necesito una torre pues me iría por ejemplo con este one a amd ryzen con por este nuevo y así prueba amd que nunca lo he probado bueno pues aquí lo tenemos es precioso aquí tenemos lo puesto aquí lo tenemos puesto de pie tumbado una auténtica maravilla el futuro de los ordenadores de sobremesa ya no necesitas una torre grande ocupando espacio para disfrutar de un ordenador potente con este pequeño ordenador podrás realizar las mismas tareas que realizabas hasta ahora pero en menos espacio y con mucho más ahorro energético equipado con componentes internos premiados por su potencia durabilidad y podrás utilizar 24 a 7 días a la semana evidentemente estamos hablando de un mini pc aquí veis el mío en la mano esto no es digamos que es no es una torre gaming para esta gente que juega en twist no sé ahora los juegos estos modernos que ellos ya sabéis que no me gusta jugar y no los conozco pero bueno para jugar un poco menos exigentes ofimática multimedia todo eso pues totalmente válido ocho núcleos 16 hilos tenéis aquí la comparación si picáis os lleva aquí a la fuente donde ellos toman donde ellos toman este estas mediciones no que no se han inventado no que siempre hay que tomar como referencia algún portal que se dedique esto de manera profesional y bueno pues aquí tenemos fijaros aún no te lo crees el nuevo one puede con todo lo que le pidas ya sea una tarea pesada de cálculo en excel o incluso jugar gracias a la potente gráfica integrada radeon rx vega aquí yo ya sabéis que es conozco md y desconozco las gráficas de los am de raíces he visto he leído me han dicho que la con los gráficos que vienen integrados en el kernel igual que pasa con intel es suficiente no pero también puedes instalar los am de no sé qué probó algo así parecido los propietarios de md no lo sé porque yo llevo muchísimos años con intel y simplemente con intel entonces no sabría pero si el día de mañana me tocara un equipo con md pues ya investigaría hecha un vistazo rápido a los vídeos demostrativos para hacerte una idea de la potencia que ofrece ok aquí tenemos cs go en ubuntu a 100 frames por segundo valoran en windows a 140 frames por segundo hensin impact en windows a 60 frames por 60 más frames por segundo yo ya sabes que no sé juego yo aquí me pierdo ni sé ninguno de esos juegos lo que para que os engañan pero bueno aquí están las 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 cifras y aquí está todo el tema productividad en tu trabajo con tres salidas de vídeo disponible de manera simultánea hdmi display por usb c vídeo el slimbo one te da más espacio para disfrutar sea más productivo y trabajar con una mayor comodidad muy interesante yo supongo que los monitores no lo incluirán al precio si no sería lo idóneo no compararse en el limbo one este y te incluyeran los tres monitores que a mí me hace falta me yo si tuviera tres monitores aquí pues uno en centro dos aquí la verdad sería totalmente feliz pero bueno no tengo sitio no tengo sitio y aquí tenemos pues bueno la zona frontal un usb usb 2 usb 2.0 en el indicador led el botón de encendido veis estos dos usb el botón que está encendido y el y el power el led que está encendido y el power y la zona trasera fijaros cuántos puertos tiene mucho más que un man mini que podría decir que es el equivalente y que bueno en potencia en digamos en diseño tenemos antena wifi una un puerto display por conector de alimentación otro puerto hdmi otro puerto usb c todo aquí numerado para que se pesca cuadras cada uno dos usb 2.0 también por detrás otro dos usb 3.0 por detrás la clavija la entrada ethernet rj45 y ojo cuidado a diferencia del slimbo one con intel trae el micro y los auriculares los puertos jack independientes auriculares y micrófono independientes eso me gusta porque los que son los que son en un solo puerto jack el micro auriculares no suelen dar muy buen resultado según que distro eso me gusta y aquí tenéis pues aquí tenéis las para conectar las antenas wifi no aquí tenéis la rosquita de color azul dorado y la otra rosquita que se pone aquí como veis todos cuernos y esto parece un router verdad parece un router aquí tenéis pues bueno en que tengan las antenas externas le da más alcance no a la hora de recibir la wifi no si tenéis el router más lejos cuando en la antena en el exterior pues le da más más probabilidad de que le llegue la wifi si tenéis el router lejos ventilación pues bueno su perfecto equilibrio ranura ventilación disipador y su ventilador tendrá la máquina de trabajo con buenas temperaturas y sin alto ruido en cronadas normales porque silencio el calor también es importante en este pequeño gran orden evidentemente depende de la tarea si le exiges muchísimo pues tendrá que saltar la ventiladora como mensal también el mío con intel como te saltará el tuyo el pc de escritorio etcétera no y bueno la ficha técnica la cpu md ryzen 7 4800 h memoria ram 2 ranuras hasta 64 gigas de r4 3200 megahercios el disco duro un ssdm punto 2 de 250 gigas ampliables a 500 a 1 terabyte 2 terabytes y le puedes poner un segundo disco duro o mecánico en un puerto sata o mecánico y capacidades o o bien de ssd también no que lo suyo ya ssd quien hoy en día pone un disco duro mecánico no pues como segundo disco dura muy interesante no porque tú por ejemplo eliges un ssdm punto 2 para el sistema simplemente para el sistema y luego le pones un sata un ssd sata pues para datos para guardar tus cositas y bueno es interesante interesante la gráfica una m de radio grafis vega 7 1600 megahercios compatible con kernel 55 antes se entiende usb 22 por 3.0 4 por 2.0 un tipo c y con salida de imagen display por salida de vídeo una hdmi un display por un usb tipo c con salida de imagen dos años de garantía premium en españa y el soporte de esta gente la gente es limbo en muy buen soporte en ojo sistema operativo elegir windows líos o ambos o arranque dual si queréis en windows evidentemente si pedís bien no tienes que acoquinar la diferencia eso está visto no pasa nada porque si va a hacer falta con windows lo podéis comunes no pasa nada no pasa nada aquí estamos siempre no 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 cada uno lo que le haga falta si lo quieres con lino en lino si lo quiere asignada pues lo pides en blanco en blanco y tú te monta lo que quieras material el material es aluminio wifi 6 intel x 200 interesante wifi 6 interesante bluetooth 5.0 también interesante porque yo tengo 34 4.2 creo 4 4.2 y la red 10 100 y 1000 también ethernet audio conectores jack independientes para auriculares y para micrófonos también muy interesante como contaba antes el tamaño tenéis aquí reducidas dimensiones 19,7 19,7 por 50 y el contenido de la página de la caja perdón es un mini pc y el cargador de alimentación y esto pues vamos a darle aquí por ejemplo a comprar ahora para ver el precio de partida el precio base el precio base son 599 600 ahora podríamos decir pues con 8 gigas de ram suficiente para cualquier criatura hija del señor el disco duro 250 gigas suficiente y bueno y según disco duro no y sin sistema operativo pues esto sería el precio base con 8 gigas 250 gigas de ssdm puntuador y si y sin segundo disco duro y sin sistema operativo aquí ya pues tú le das a comprueba si quieres a la pre compra y ya pues lo vas a mí me gusta me gusta el diseño me gusta el color se me asemeja un poquito a mi mac mini está aquí aquí está apagado pero está por aquí se me asemeja un poquito y ojo que pienso que si el día de mañana yo vendo mis torres no estaría de más comprarse uno para ponerlo junto al junto al que tengo de intel al v3 a este para ponerlo junto a este ojo cuidado no estaría más para ponerlo junto a este y como yo tengo ahora mismo dos torres y un portátil sustituir mi vieja dos torres por dos mini pc uno ya lo tengo el de intel y este md este es si algún día vendo mi dos torres estaría interesante y todo este espacio que tengo ocupado por la doctora vieja pues pondría dos mini pc y entonces pues ya entonces ya ganaría espacio y para lo que yo hago vuelvo a repetir para lo que yo hago me basta con esto me basta para lo que yo hago y bueno aquí tenemos el configurador si lo queremos pedir tal cual sin ponerle nada más simplemente la pre compra y si le queremos añadir por ejemplo 16g de rank que ya más a menos lo propio no tampoco que se suba mucho no digamos de 8 599 a 100 euros bueno y lo pone aquí lo pone aquí en lo había visto 100 euros eso es lo suyo 699 700 euros y ya pues si lo quieres por ejemplo yo cuando pedí el mío no elegí toshiba elegí samsung que para mí en nvm m.2 para mi samsung digamos la considero una marca excelente pues yo que sé cambiar este de toshiba ojo por este de samsung ya sube eso ya eleccionó dejáis aquí la elección dependiendo evidentemente del presupuesto pues yo seguramente elegiría esto 500 no me quedarían de 150 por ejemplo y de segundo disco duro que el de intel no lo pedís con segundo disco duro este quizás si lo pidiera no tampoco porque tengo ssd en mi casa de samsung evo entonces lo abriría lo pondría yo mismo no pero si no tenéis pues podéis pedir unos por ejemplo uno de 120 gigas serían 39 euros más no y luego ya pues aquí podéis elegir si lo queréis sin sistema o con ubuntu o con el min cadena on fedora windows 10 si es el home 105 euros más y es el pro 149 con dual boot más 115 cuando algo win el del home y con dual boot el propio 159 ya gustó el consumidor aquí lo podéis configurar y entonces yo creo que este ha sido un movimiento muy interesante por parte de por parte de slim book no porque vamos a ver aquí está otra captura esta me gusta más que la anterior es muy interesante porque la gente hace tiempo que desde los programas a callos de intel con el intel gay no sé qué el esto lo otro lo otro la gente estaba demandando mucho md racing y la gente le estaba demandando mucho a la gente de slim book los usuarios estaban demandando mucho mucho a los usuarios del link book md racing pero ya sabéis que esto es el mercado y ellos compran en china ensamblan aquí en españa en valencia pero los componentes vienen de china que es donde se hace todo prácticamente en el mundial y dependiendo de existencias y de los acuerdos y las compradores y esto lo otro pues no siempre es posible traer lo que quieren y entonces poco a poco con el tiempo empezaron a traer los portátiles ya con md racing y ahora le ha tocado el turno a esto al mini pc al es limbo one yo creo que ha sido un movimiento muy interesante por parte de la gente de slim book y yo creo que se va a vender bastante yo creo que se va a vender bastante por todo lo que ofrece por md en primer lugar por md porque la gente ya está un poco cansada de intel esa es la verdad la gente está un poco cansada de intel y este movimiento de esta opción de traerlo con md y únicamente hay que entender que únicamente lo han traído con con md no veo opción intel a nuevo quiero entender yo no he hablado con ellos pero quiero entender que si solamente puesto en md es que ya no va a haber más intel en el one no no hay one intel one md como sin portátiles y hay portátiles intel y portátiles md aquí entonces quiero entender de que han dejado esta opción como única opción y para mí es un movimiento interesante porque han sabido han sabido ver por lo que están pidiendo los usuarios y lo que está pidiendo el mercado que intel es intel eso no vamos a negarlo pero md hace ya años que con su raisen están haciendo las cosas bastante bien y digamos que a lo mejor haya un modelo de intel bueno pues este modelo superior no sé porque hay muchísimos modelos muchísimos modelos de escritorio de pc de portátil pero aquí ya entra en juego las necesidades de cada uno si era jugón si era diseñador si era no sé qué y era no sé cuánto en fin y entonces yo para mí que ha sido un movimiento muy interesante e inteligente por parte de slimbox a ofrecer esto simplemente con con md y voy a repetir yo no he hablado con ellos pero entiendo de que si ya no hay opción intel a md es lo en lo one es que ellos han apostado fuertemente por este producto y yo pienso que va a ser va a tener muy buena acogida entonces yo desde aquí felicitar a la gente de slimbox por esta maravilla y bueno esto es que este mini pc con esto con todo este tipo de conexiones por ejemplo si nos fijamos en el la manzana en la manzana tienen dos puertos simplemente en el mac mini el último dos puertos si te vas al básico tienes que irte una cosa yo por ejemplo el nuevo iMac tiene dos puertos aquí fijaros cuántos puertos display por hdmi usbc usb 2.0 3.0 etcétera y muy interesante y sobre todo muy importante sobre todo importante para nosotros cien por cien mil por mil compatible con linux que es lo que nosotros estamos buscando pero yo me compro esto yo no es para leña que lo dije yo no es para meterle windows porque no me va el que quiera meterle windows ahí está pero a mí ya sabéis que yo trabajo en linux y en macos y yo desde que le puse a fedora desde que le puse fedora a mí el mismo one con intel no es otra cosa prácticamente y aquí está y yo pues bueno me ha parecido tremendo una jugada tremenda por parte de el limbo es bonito tiene muchas opciones muchas conexiones muchos puertos amd ryzen gráfica md posibilidad de ampliar etcétera así que yo creo que va a venderse y va a venderse bastante yo creo que va a venderse bastante y bueno lo interesante lo bueno sería que no los podamos pagar que sea siempre lo más una mejilla más ya sabéis que lo podamos pagar pero el producto está ahí y bueno pues habrá que esperar a a las revisiones de la primera gente que se lo compre etcétera ya sabéis que esto cuando empiece a venderse cuando la gente empiece a tenerlo pues ahora sus revisiones y sus cositas y lo iremos viendo yo ya os digo si el día de mañana vendo mis equipos viejos mis torres me iría por este y junto con el que tengo con el one v3 de intel dos mini pcs ya no necesito torres uno pues para la distro fija que es lo que ahora uso y otra para hacer pruebas para hacer test para hacer review etcétera no uno para eso y uno para una cosa y otro para otra cosa así que no sé cómo lo veis vosotros qué tal veis el nuevo es limbo one con md ryzen como lo veis ryzen 7 4800 h nunca jamás he tenido un ryzen nunca jamás en la vida yo creo que ya va tocando yo creo que ya va tocando así que venga dejadme en la cajita de comentarios cómo lo veis qué opináis qué os ha parecido este movimiento por parte de slim book qué os parece si viene bien cubierto de puertos qué os parece el precio etcétera 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 yo leo todo siempre abajo en la cajita de comentarios siempre leo todo y estaré encantado de a ver qué opináis nada más like suscribe campanita envía este vídeo para todo el mundo y gracias a la gente de slim book que apuestan siempre por el software libre por genio linux por plasma etcétera son gente de aquí soporte de aquí y gracias a vosotros también probar el vídeo por darle like por enviarlo comentarlo etcétera gracias a todo el mundo así que venga nos vemos en otro vídeo vamos a apagar el yo como no edito pues apagamos de aquí directamente venga chao